Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí diciendo, estaba comentando que estaba esperando a ver que te conectaras. Yo digo, Patria Psicóloga, ¿qué presentación hago? Si te conoce todo el mundo. Licenciada en Psicología, tienes además un doctorado, ¿no? En personalidad y evaluación, me parece que es. Un máster. Un máster en clínica. Más de ocho libros, yo creo que llevas ya más de ocho. Creo que llevo nueve, pero ahora tengo ya mi duda. Madre mía, si hacemos lo de tener un hijo, plantar un árbol, ¿qué es lo que más flojeas? En lo del árbol, ¿no? El árbol, pues yo creo que alguien lo ha plantado, ¿eh? Porque tenemos un jardín y tenemos, y siempre tenemos así de razas con plantas, algún arbolito plantado, eso lo tenemos. Tienes un buen recorrido. Yo me he quedado con todo. 2017, además, premio por divulgadora en redes sociales, que es como yo te he conocido gracias a las redes sociales. Y hoy te doy las gracias porque has podido buscarme un huequito para volver a hablar de adolescentes, que sé que estás hasta arriba, hasta que te lo agradezco un montón. Nada, a ti. A ti, Diana, muchas gracias. Nada. Que he recibido preguntas, no he recibido muchas, pero he recibido preguntas, pero sobre todo tenía muchísimas ganas de hablar contigo por, pues bueno, por toda la situación que estamos viviendo ahora y con el tema de la adolescencia, que yo creo que volvemos a lo mismo de poner a los adolescentes en el punto de mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué los adolescentes no están cumpliendo las normas? ¿O por qué hay tanta queja? Bueno, los adolescentes en general no están cumpliendo las normas, es verdad. Ayer yo explicaba un vídeo en el que ponía que el cerebro del adolescente, pues, tarda en madurar y justo lo que más tarda en madurar es la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal es donde las personas tenemos nuestra capacidad de planificación, la valoración de las consecuencias a largo plazo, el valorar el riesgo, el tema de la paciencia versus impulsividad. Entonces, hasta que la corteza prefrontal no termina de madurar, no siempre son capaces de ver el riesgo que se corre, lo infravaloran. Pero claro, también podemos pensar que es que hay mucha gente de nuestra edad que no ha madurado la corteza prefrontal en su vida. Porque ayer me llegó a traer un vídeo de gente en una terraza que yo decía, digo, que no puede ser. No puede ser los camareros sin la mascarilla, la gente que no encontraba mesa esperando de pie entre la salida del bar. Entonces, yo creo que aquí es que la irresponsabilidad... Ayer le lloraba... En España hay todavía poco sentido de la responsabilidad colectiva, pues como ocurre con el tema de reciclaje. Es como, esto a mí que no me toca y no me voy a enterar, esto va a pasar dentro de 30 años, yo lo del mar y los plásticos no lo voy a ver. Es como, lo que no va conmigo, pues no lo atiendo mucho. Y aquí, yo creo que, vamos, que a otro repunte porque no es normal. Y ayer le llegaba ayer a mi marido un mensaje de su grupo de pádel y le decían, apuntaros que ya podemos ir 10 al bar. Entonces, digo, parece que la gente todavía no está concienciada de lo que estamos viviendo. No, no lo están, no lo están. Yo creo que no. Yo creo que la gente cree que esto ya ha pasado. Y lo que no se dan cuenta es que hay muchísima gente asintomática. O sea, nos llegan el número de infectados, pero no nos llega el número de gente asintomática que está infectada porque no se hacen los test. Y esos son los que están ahora en las terrazas, uno de pie, el otro sentado, uno mirando la mesa a ver si se alibra y tarde o temprano estuvimos a volver a caer. Vamos, ojalá, ojalá me equivoque, pero yo lo veo y me echo las manos a la cabeza porque no nos damos cuenta de la seriedad de esto. Y claro, todos esos caras han salido, salido de terraza, sin mascarilla y sin tal, este fin de semana se van a ir a ver a sus padres porque pueden. Claro. Y no saben si son asintomáticos o no lo son. O sea que no son solo los adolescentes. No, 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 no. También los adultos. Vale. Y tú has explicado muy bien el tema de, claro, el funcionamiento cerebral, que la adolescencia funciona de otra manera, con lo cual a lo mejor... Y claro. Y luego la presión social que tienen los adolescentes porque un adolescente que sale en pandilla de hasta 10 personas, por supuesto, no van por la calle con una distancia de 2 metros porque tendrían entonces una distancia de 200 metros entre el primero y el último. Y eso no lo van a hacer. No se puede. No lo van a hacer. Y si se reúnen en un parque no van a estar a un metro y medio porque sería un círculo que no hay parque que abarque a 10 adolescentes. Y con que uno diga, qué horror la mascarilla, qué calor, los otros se sienten unos pringados y se la quitan también. Y esta presión social que hay entre los adolescentes, como haya un líder negativo en el grupo, raro es la persona que dice, oye, ¿se pueden poner la mascarilla todos, por favor, que soy irresponsable? Porque de esa persona se burlan. Entonces, yo no quiero... Yo no es que no confíe en los adolescentes, solo que son un... Tienen una serie de características que por su introspección, por la vergüenza, por la presión del grupo, por la necesidad de aprobación, la baja autoestima, los cambios que sufren, pues los hace muy vulnerables a saltarse los límites. Con lo cual, a lo mejor volvemos otra vez a mirar a las casas, a las familias, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros como padres. Sí, sí, sí. Nosotros como padres creo que podemos educar en valores porque por mucho que tú le digas a tus hijos, cuando salgas a la calle, te pones la mascarilla. Da igual, cuando dé la vuelta a la esquina, si no se la quiere poner, no se la va a poner. O cuando dé la vuelta a la esquina, donde ya no te vean, por mucho que tú eduques con positividad, con paciencia, con serenidad y con todo. Como sientas la presión del grupo, no se la va a poner. ¿Y entonces qué hacemos? Poquito podemos hacer. Es que yo creo que poquito podemos hacer más que educar en valores. Hombre, yo creo que lo de educar en valores tiene que ser básico. Pero claro, no podemos... No puedes castigar porque no lo vas a ver. Es que no te vas a enterar. Y si tú dices, como te vea por la calle sin la mascarilla, te enteras. Se esconde. Claro, se esconde. Y de nada va a servir tampoco el te enteras porque no se sienten... No se van a sentir amenazados por nosotros. Entonces, si no se sienten amenazados por el virus, se van a sentir amenazados por sus padres. Entonces, aquí es educar en valores, educar en valores, educar en valores. No queda otra. Y aún así, no tenemos la capacidad de influencia como para cambiarlo. Entonces, yo creo que en esta época tenemos que ser, desde la serenidad y la calma, súper cansinos con ellos. Nosotros en casa es todo el rato. Vengo de la farmacia y les digo, chicos, en la farmacia me han dicho que es importantísimo que pongáis la mascarilla, que no soy yo. Que es que la farmacéutica me ha dicho, dile a tus chicos que se pongan la mascarilla. O sea, estoy todo el día. O sea, fíjate que tú sigues todavía diciéndoselo aún sabiendo que lo vas a cumplir. Lo sé, lo sé. Porque ayer salieron las dos mayores. Ayer salieron las dos mayores y las dos me dijeron, mamá, no nos hemos quitado la mascarilla en toda la salida. Nos hemos sentado en una terraza solo para atuarme, el café me la he quitado y luego me la he puesto. Y lo sé. O sea, lo sé y confío plenamente en ella. Y es más, una quedó con su pareja y también sé que lo ha cumplido. Porque me dijo, mamá, qué rollo esto de no darnos abrazos, de no darnos un beso. Y yo veo en las stories de todos que la mayoría pues no está haciendo eso. Entonces, claro, aquí les ha entrado pues a base de repetir en el desayuno, en la comida, en la cena, de ponerles un vídeo, de poner un experto, de ver información, de trabajar la empatía con la gente que está trabajando, con la gente que se muere, de que piensen en sus abuelos. Pero es todo el día, todo el día. No se trata de meter miedo, sino de informar. Exactamente, cuando tengan la información. Claro, que tengan la información. Claro, porque tampoco les podemos dejar al margen, que era lo que hablábamos la otra vez, es que ya no son niños. No, no, no. Ya están entrando en el mundo adulto, con lo cual no les podemos mantener fuera de la información de lo que está pasando. Y menos si queremos que cumplan. A mí cada vez que me llega algo de información rigurosa, lo comparto enseguida con ellos para que vean un poco el alcance. Pero claro, si ellos no son conscientes del peligro que les cuesta más verlo que a nosotros, pues, ¿qué medida van a tomar si piensan que esto no va con ellos? Es verdad que a veces los padres decimos, es que ya se lo he dicho, ya no se lo digo más veces, ¿no? Nos equivocamos en lo que tenemos que repetir 100 veces y en lo que no tenemos que repetir 100 veces. Exacto, exacto, sí. Bueno, te hago algunas de las preguntas, ¿vale? Y luego ya te dejo libre. No te preocupes. Mira, por un lado, que yo creo que tiene que ver con lo que has dicho de los valores, dice, mi hijo reacciona como el padre, desvaloriza, no escucha. Si tenemos un hijo que habla como el padre, no desvaloriza. ¿En el sentido en que critica a la madre o que le... Sí, que reacciona mal. Yo lo he entendido que lo que quiero decir es que reacciona mal y está copiando las reacciones del padre. Y ahí ya lo que no sé es si son padres que viven juntos o no, porque si son padres que viven juntos, lo primero que hay que hacer es hablar con el padre. Claro, hablar con el padre a solas y decirle, mira, date cuenta de estas conductas, ¿vale? Que pueden ser una falta de respeto, que así no se trata la gente que está, que tiene nuestro hijo y que parten de lo que está viendo. Así que vamos a hacer un ejercicio. Yo hablaría en plan nosotros, vamos los dos a hacer un esfuerzo por cambiar la manera que tenemos de comunicar para que él copie dentro y, por supuesto, al hijo hay que corregirle y hay que decirle que de esa manera no se puede hablar a las personas porque las personas se sienten mal, que las personas tienen que ser tratadas con dignidad y que la dignidad empieza por el respeto que les tenemos y la manera de comunicar. Y si el niño dice, pues mi padre también habla así... Eso, eso es. Claro, hay que decirle, pero tienes razón, alguna vez ha ocurrido, pero estamos en proceso de cambio, todos queremos cambiar esto. O sea, no le vamos a quitar la razón al niño si la tiene. Claro, porque otra de las preguntas que está al hilo es que qué hacer cuando te habla y te contesta con palabras feas. Te hace malas contestaciones y te habla de mala manera. Vale, yo lo que haría es cuando eso ocurra, si eso, es que eso puede ser dos maneras. Una de dos, que el chaval entre por la puerta y le digas, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Amá, déjame en paz. Vale, que sea como un repunte ahí, pero que no sea fruto de una conversación. Si es así, hay que decirle, cuando me contestas de esa manera yo me siento mal. Porque es como un desprecio hacia el interés que muestro por ti. Y me encantaría que me dieras otro tipo de contestación. Vale, yo lo dejaría ahí. Y si forma parte de una conversación en la que estamos negociando o cediendo, ahí hay, si te faltan el respeto, hay que parar y decir, mira, yo en estos términos no sigo hablando, me estás levantando. Y hay que decir objetivamente qué está pasando. No porque decís que eres un mal educado, eres un impertinente, no. Me estás levantando la voz, estás utilizando palabras que hacen daño y yo no quiero relacionarme con alguien a quien adoro si me hace daño. O sea, describir, ¿no? Describir, no entrar en... Exacto. Las personas no podemos hacernos daño y muchos menos cuando nos amamos con locura. Y tú ahora con tu vocabulario, tu forma de hablar, me estás haciendo sentir mal y no quiero seguir esta conversación. Cuando podamos hablar en otros términos, lo hacemos. Y ahí, claro, no podemos dejarlo ahí. O sea, cuando esa persona se relaje de la manera en que quiera, porque se tiene que relajar sola, tendremos que decirle, ¿tú sabes cómo podemos hablar esto de una forma tranquila? Porque tendremos que enseñarle. Porque igual no sabe. O igual lo que ha visto en ti cada vez que le has corregido, cada vez que querías conseguir algo, era que acudías al grito. Entonces, él tampoco ha visto otro modelo de relacionarse o de comunicación no violenta en casa. El problema es que eso requiere tiempo y requiere esfuerzo por tu parte, quiero decir, porque es más fácil de decir, a mí no me hablas así, ¿eh? Y coges y te vas. Pero no te dedicas luego el tiempo de, oye, te acuerdas que me has hablado así. Sí, pero si no lo hacemos, mañana te va a volver a hablar así. Claro. Entonces, una, si a ti como madre o como padre te molesta, pero no quieres invertir el esfuerzo, pues la persona lo va a seguir repitiendo porque no sabe cómo. Yo no puedo decirle a alguien, a mí no me hables así, porque mi hijo dirá, pues es que no lo pensaba, pero no sabe otro tipo de reacción. Claro. Entonces, tenemos que sentarnos con él y enseñarle otro tipo de reacción. Como te lo puede decir. Cuando esté calmado, no queramos corregir esto sobre la marcha cuando el niño está emocionalmente activo porque no nos va a escuchar y no va a estar abierto a ese cambio. Y además se supone que nosotros también vamos a estar enfadados, yo creo, ¿no? Exacto. Porque cuando nos habla así nos ponemos ahí, ¿no? Que no estamos muy receptivos. Sí. ¿Crees que tiene algo que ver, porque es una de las preguntas que hacen, uso excesivo de las pantallas? ¿Crees que tiene algo que ver las maneras de contestar, cómo se comportan con el tema? Porque, claro, es algo relativamente nuevo. Yo no sé a cuánto está afectando. Pues depende, depende. Si el uso de las pantallas nos lleva a tener un enfado con los amigos o a estar metido en un juego muy competitivo y muy violento, bueno, pues puede ser que eso altere nuestra adrenalina y que a la hora de contestar tengamos menos paciencia. Pero, claro, también puede ser que el chaval venga de la calle y de tener un enfado con sus amigos, que esto les afecta muchísimo y también nos conteste mal. O sea, que más que el uso de la pantalla, es la manera que tenemos de interaccionar con la pantalla o el juego en el que estemos, o el conflicto que hayamos tenido en redes con alguien, lo que nos lleva a contestar, ¿no? ¿Y cómo regulamos el uso excesivo de pantallas? Claro, es que en estos días esto es más complicado. En estos días es complicado, por un lado, porque todo lo que tienen del colegio y del instituto a nivel virtual va por el teléfono o por la tablet o por el ordenador. Así que tienen que estar expuestos a clases virtuales, a entregar todo por el Google Drive, o sea, todos a través del ordenador. No se lo podemos quitar. Y luego, ahora han empezado a salir, pero es que hasta ahora toda su manera de comunicarse con los amigos era la tecnología. Entonces, en estos momentos, igual hay que hacer una regulación por la noche para que haya una desactivación. A partir de tal hora dejamos ya los móviles o a la hora, más o menos una hora, media hora antes que se van a dormir. Pero claro, es que ahora las relaciones sociales, el ocio, el ocio ya sea para comprar algo, para ver Netflix o para estudiar, todo está con el móvil. Entonces, es que ahora es muy difícil regular este tema. Claro, otra pregunta con el móvil es, ¿le ha puesto contraseña al móvil y no puedo ver lo que está viendo en el móvil? Porque no puedo acceder a su móvil. Pues mira, claro. Y vamos a ver, ¿me va a perdonar este señor o esta señora? Y así tiene que ser. Es que nosotros no podemos entrar en el móvil de nuestros hijos. Porque es una violación hacia su intimidad y a su confianza. Vuelvo otra vez a la educación en valores. Entonces, es que hay muchos padres que me dicen, es que yo me siento muy segura. Mi hija tiene 13 años. Me siento muy segura cuando me meto en el móvil y veo sus conversaciones. Madre mía. El día que tu hija se entere de eso, pierde contigo la confianza para el resto de su vida. Entonces, cualquier tema que tú quieras saber de tus hijos, tienes que crear previamente un ambiente en el que a tus hijos les apetezca hablar de ese tipo de cosas. Y esto requiere tiempo. O sea, de un día para otro nos vamos a enterar. O sea, requiere crear un clima en el que nos sentamos cómodos, en que cada vez que comuniquen algo personal nos juzguemos, agradezcamos que han compartido eso con nosotros, compartirnos otras cosas nuestras. Y cuando ese clima, tengamos un ambiente en el que en las comidas, en las cenas, en el salón, en casa, nos sentemos y podamos hablar un poco de todo, pues voy preguntando por cosas que me inquietan. Pero, claro, si tu hijo le puso un contraseño para que no entres es porque desconfía de ti. Y es que estamos violando. Igual que no se abría una carta cuando llegaban en cartas, no se abre un móvil. Ni se abre de la pareja, ni se abre de los hijos. Tenemos que ya preguntar. Otra cosa es que tengamos niños pequeños y pongamos un control parental. Pero a un adolescente tú no puedes mirarle el móvil. Y en el caso, por ejemplo, esta mamá dice que su hija tiene una cuenta en TikTok, que ella no sabe lo que hace, solo sabe qué se graba, pero no se lo quiere enseñar porque dice que le da vergüenza. ¿Qué hacemos ahí? Pues generar otra vez ese ambiente para poder compartirlo. Y decirle, bueno, te dan vergüenza los tuyos, pero ¿por qué no me enseñas alguno de alguna amiga tuya? A ver qué tipo de cosas se están colgando, ¿no? Y ya te digo yo que me parecen. Entonces, cuando nos enseña algo de una amiga, le digo, ah, pues a mí esto me parece muy divertido. Y puedo decirle, pues qué coordinación, pues qué creatividad, pues qué buena interpretación. O sea, hacer como valoraciones para que mi hija se siente a gusto y no lo vea como algo ridículo y lo comparta. Seguramente, y no sé si en ese caso, pero cuando un hijo se siente ridículo compartiendo algo con sus padres de este tipo, es porque alguna vez nos ha dicho, mira qué foto he colgado. Anda, que la foto que has colgado, ¿no te da vergüenza colgar esa foto? Pues claro, a partir de ahí es normal que se sientan ridículos. ¿No? O hay veces en que los míos continuamente me dicen, tengo otras fotos para colgar en Instagram, ¿cuál te gusta más? Pues yo me paso un rato, la miro, pues mira aquí la melena, Carmen, esto, me entretengo. O otros padres que dicen, a mí no vengas con tonterías, cuelga la que quieras. Es verdad. Entonces tú tienes que formar parte, de forma honesta y sincera, de la vida de tus hijos. Y aunque tú estés con tus problemas laborales, a tu hija, en ese momento, en otros le interesa su carrera, en otros le interesa otras cosas. Pero en ese momento le está interesando saber cuál de las fotos te gusta más a ti. Y tienes que prestarle atención. Si en ese momento se la puedes prestar. Lo que no podemos hacer es ningunear las cosas, porque cuando luego queremos saber, ya no tenemos ese ambiente. Es que dice aquí una mamá que qué difícil es hacerlo bien y saber cómo hacerlo bien. Porque parece que siempre mete la pata con su adolescente. Porque siempre le contesta mal. ¿Y qué tal? ¿Qué haces? Y entonces le cierra la puerta. Entonces, ¿cómo hacerlo para saber cómo hacerlo bien? Claro, es que cuando nos hablan aquí de conflictos concretos, a mí me interesaría mucho saber cuál fue el origen del conflicto. O sea, ¿ahí dónde está el núcleo? ¿Dónde empezó todo? ¿Por qué te cierra todo adolescente la puerta? O sea, yo de verdad que no creo que cuando tú entras en la etapa de la adolescencia se te caigan encima el pegar portazos. A partir de ahora eres una persona que pega portazos, que da malas contestaciones, que grita, que no se comunica, que se aísla. No, no. Todo esto que surge en la preadolescencia y adolescencia se va germinando desde que el chaval está en la cuna. Entonces, como yo no sé cuál es el origen, a mí sí que me parece que el punto de inicio puede ser que te sientes con tu hijo y le digas, mira, tengo un interés sincero en tener otra relación contigo. Me encantaría saber más de ti. Me encantaría compartir cosas contigo. Me encantaría corregir todos los errores que tú crees que yo cometo contigo y que nos separan. Así que estoy abierto a escucharte. O sea, no es para sentarte y decir cómo tienes que cambiar tú para que la relación mejore. Es qué tengo que cambiar yo que haya podido fastidiar hasta ahora la distancia que tenemos. Y ya luego iremos hablando de otros temas, pero en un principio los padres tenemos que saber en qué nos hemos equivocado, por qué se han distanciado. Tú piensas que igual es por una cosa y él pues ha distanciado por otro motivo. Pero si no preguntas... Pero claro, tenemos que preguntar para escuchar, no para escuchar. Porque la gente pregunta y cuando tu adolescente te dice mamá, es que tú a mí no me dejas, anda, 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 anda. ¿Cómo es que no te dejo? Y ya la hemos liado. O sea, si te sientas es para escuchar. Y si no, no pierdas el tiempo. Claro, pero ahí vienen frases de es que tiene que ser cuando quiera. Llevo todo el día aquí pendiente para él y tiene que ser justo cuando me siento yo a ver la serie es cuando él tiene que venir a hablarme. Pues se tendrá que pactar, se tendrá que pactar cuando se puede. Dice, adolescente muy introvertido. ¿Cómo consigue que hable conmigo? ¿Estoy a tiempo? Claro, hombre, a tiempo estamos siempre para todo. Para producir problemas, pequeños cambios. Y el tema de si es introvertido, pues habrá que ver. Si es introvertido solo con los padres, si es introvertido también con los amigos, si es introvertido porque emocionalmente es un chaval que está empobrecido y no sabe hablar de emociones. ¿Por qué? ¿Por qué es introvertido? ¿Es introvertido porque se ha sentido juzgado mucho tiempo y ya no quiere compartir? Es lo mismo. Es sentarse con esta persona y decir, me encantaría saber más de ti, me encantaría poder compartir cosas contigo, disfrutar de este momento. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué cosas te gustan hablar? ¿Quieres que veamos una serie juntos? Porque ver series con los adolescentes es muy chulo porque luego de a pie hablar de un montón de valores. Da igual la serie que sea. Siempre hay valores asociados a cualquier serie que luego pueden ser motivo de conversaciones. O sea, por algún lado tenemos que empezar a desenmarañar la bola que esté hecha. El otro día vi yo una película con mis hijos que se llama Héroes e insistí mucho en verla. Mi hijo mayor decía que no quería verla. Insistí mucho. Resulta que no quiero destriparla por si alguien se anima. Horrible. Terminé llorando. Dije, si no puedo hablar con mis hijos y estoy llorando. Una tristeza de película. Digo, ¿y esto es para todos los públicos? Yo me quedé. Pero sí, claro, trabajaba valores de la amistad, el esfuerzo, la cooperación. Pero qué tristeza de película. Ya ha dicho mi hijo que yo ya no elijo más. Dice, tú ya no eliges más mamá, que tienes muy mal ojo. Esta dice, mi hija no tiene amigos. Nosotros tampoco tenemos. ¿Cómo la ayudamos? ¿Por qué tu hija no tiene amigos? Pero es que dice que ellos tampoco tienen. Sí, bueno, hay gente, hay parejas que son muy poco sociables. Hay parejas que están muy a gusto el uno con el otro y ya está. Y no necesitan amigos. Claro, pero es que aquí la gente hace preguntas tan concretas que si no tenemos la información inicial, es como cuando le mandan un correo electrónico, que estos son 100 al día, donde le ponen, pues algo así, dame un consejo que mi hija no tiene amiga. Y digo, mira, me parece poco ético. Poco ético. Poco profesional. Dar un consejo sin haber hecho una evaluación. ¿Por qué tu hija no tiene amigas? Es que ha sufrido en el colegio algún tipo de bullying. Tiene una autoestima muy baja y no se sabe relacionar. Es una persona a la que le gusta la soledad y por ahora no quiere el contacto. Claro, pues aquí vuelvo otra vez a lo mismo. Como madre, tienes que sentarte con tu hija y preguntarle. Pero no le puedes preguntar, ¿y tú por qué no tienes amigas? Porque eso ya es como, ¿vale? Oye, al revés, las amigas de tu cole suelen quedar, ¿qué actividades hacen? ¿A ti te gusta participar en eso? ¿Con qué tipo de gente te gustaría relacionarte? ¿Cuáles son tus... ¿Qué manera tienes de tener afinidad? ¿No? Porque... O sea, que hay que tirar del hilo. Claro, pero de una manera, de una manera prudente. Hay que tirar del hilo de manera que no hagamos daño y no hagamos sentir mal a la otra persona. Que no se sientan invadidos, ¿no? Claro, ocultados, ¿no? Que muchas veces llegamos ahí con... No, pero me ha gustado lo que has dicho, claro, fíjate, le recibes cientos de mensajes para que des una solución mágica. No lo hago, y no lo hago, ya. Claro. Todo eso yo lo... Aquí lo que contestamos es que nos parece que no pueden... Hombre, cuando alguien te dice, oye, tengo un problema de pareja, recomiéndame un libro, ¿vale? Pero cuando alguien expone, además, a veces hay correos que pueden ser dos folios, y luego me ponen al final, y perdona por todo este rollo que te he puesto, ¿me podías dar un consejo? Y yo pienso, pero ¿cómo te voy a dar un consejo? Primero no conozco a la otra parte. O sea, todo esto es tu visión subjetiva sobre lo que estás marcando. No conozco a la otra parte de la que me estás preguntando. ¿Tú crees que esta persona me quiere? No has hecho una valoración. En psicología sabemos que es muy importante el análisis funcional y la valoración que hacemos de los pacientes, ¿no? Para saber un poco, y que incluso después de hacer esa valoración, tú empiezas a trabajar con algún recurso, y a las tres semanas te dicen, ay, y no te dije que yo un día, y dices, ay, la madre, ya no me cuentas esto, que es tan importante. O sea, incluso trabajando directamente con ellos no tenemos siempre toda la información. Y la gente quiere que con un correo tú le des un consejo personalizado. Es imposible. Es imposible porque es poco. ¿Tantos años de carrera? Claro. A mí me parece poco ético. Entonces, yo no sé si hay compañeros, haciéndolo, porque igual es una manera de empezar a trabajar con alguien. Espero que no. Espero que no. Pero me parece poco ético. Ni por las redes. ¿Cuántos privados me encuentro con una parrafada enorme? ¿Qué consejo me darías? Y nada, mi directora de comunicación le dice, mira, pues no podemos aconsejarte en esto porque es poco ético. No. No conoces a la persona, no conoces el caso. Claro, podemos meternos en un lío, porque imagínate la niña que no tiene amigos, imagínate que está sufriendo bullying. Y no tiene amigos por eso. Y le dice, no, pues que vaya al colegio y se relacione. Claro, claro. No quiere ir al cole, nada, insiste, que vaya. No, no se puede. La gente quiere enseguida que le salves la vida, pero es que no se puede. La psicología, yo creo que es algo, para mí, tiene que tener su base científica y rigurosa, y si nos saltamos ese procedimiento, nos convertimos en unos charlatanes. Vende humos, ¿no? Claro, claro, dando consejos a todo el mundo sin tener información. A mí me parece muy peligroso. A mí también. Es peligroso teniendo a la persona adelante, que te puedes equivocar, y ese riesgo lo asumimos. Totalmente. Temos un colegio oficial de psicólogos, y yo tengo supervisión, de hecho, cuando tengo casos, tengo supervisión, porque me da confianza, tranquilidad, igual que los cirujanos, los médicos, o sea, que imagínate para... Y entonces, ¿qué libros recomiendas para padres, para que puedan trabajar con sus adolescentes? ¿Alguno que se te ocurra que sea bueno, fácil? Mira, había uno que a mí me gustaba mucho, a ver si lo tengo por aquí, pero está descatalogado, creo. Es una pena. Es este, el de La Buena Adolescencia. A mí me gustaba este mucho. La Buena Adolescencia, ese me suena un montón. ¿De quién es? De Begoña del Pueyo y Rosa Suárez. del Pueyo, sí. Si no me equivoco, está descatalogado. Y luego, pues cualquier libro que tenga que ver con adolescencia y disciplina positiva. Vale. Igual es el de La Buena Adolescencia, igual lo pueden encontrar en alguna biblioteca. Igual, sí, sí. Yo lo tengo ahí porque cuando lo presentaron en La 2, me tocaba a mí hacer el espacio ese día y coincidí, me lo mandaron y ahí me gustó mucho, la verdad. Y lo he recomendado mucho, pero oye, pues estos libros que no deben salir, porque me parecen muy buenos. Sí. Yo suelo recomendar el de cómo hablar para que los adolescentes hablen y cómo escuchar para que los adolescentes escuchen, ¿no? Algo así. sí, sí, algo así. Sí, sí. El cerebro del adolescente, importantísimo. Porque la mayoría de las etiquetas que le cuelgan es porque desconocen el funcionamiento del cerebro. Claro, ahí hay que saber, por ejemplo, que aunque la amígdala del cerebro madura mucho antes que la corteza prefrontal, resulta que los dos órganos están comunicados. Y aunque a este le encantaría funcionar a un ritmo mucho más reflexivo, pues la otra no lo deja. ¿Lo secuestran? ¿Qué? Que lo secuestran. Claro, claro. Y si eso no lo sabemos, pues decimos, es que es un impulsivo. Es que no se puede callar una. Pues no se puede callar una, porque su cerebro todavía no está preparado. Es que no ve el peligro, no ve lo que le va a pasar, no lo ve. Claro, claro. Vamos a autoayudarles a autorregularse hasta que su cerebro lo alcance solo. Bueno, esta que te voy a hacer, es casi la misma que yo creo que la has contestado. Adolescente con 17 años con mucho carácter, malas contestaciones, muy exigente consigo misma con la alimentación, los estudios y baja autoestima. Pues tenemos un cuadro ahí bueno. O sea, tenemos ahí, yo a esa madre le diría que consultara con un profesional, porque ahí hay varios criterios que por separado no son peligrosos, pero que juntos sí. Una persona con alta exigencia y baja autoestima que lo focaliza en la comida, pues puede ser un inicio de querer controlar el tema de la comida. O sea, que yo acudiría a un profesional si está siendo un problema. Si tenemos una chiquilla que come bien, aunque sea exigente, que hace deporte y lo demás. Parece que come bien, hace deporte, pero es muy exigente y sobre todo que tiene mucho carácter y muy malas contestaciones. Bueno, pero con las malas contestaciones hay que hacer como hemos dicho antes. El no reforzarla, o sea, no quedarte delante. No entrar al trapo. Ni no entrar al trapo. Y decirle que cuando podáis, cuando se pueda hablar de forma tranquila, que tú estarás dispuesta a hablar con ella cuando quieras, pero sí es en otros términos, en términos de respeto, una comunicación respetuosa. Y con la autoexigencia, pues habrá que enseñarle a bajar su nivel de exigencia y a trabajar la gestión del fracaso. Vale. Ya no aguanta sin ver a sus amigos y las videoconferencias no le bastan. Bueno, pero ahora, ¿y en qué fase están? ¿Están en la fase cero? No lo sé. Pues tendrá que tener un poco, pues esta persona tendrá que tener un poquito de paciencia porque ya va a ser la semana que viene que va a poder verlo. Y esto es lo que hay que hablar con ellos. Lo primero que hay que darles la razón. Oye, pues tienes razón. Tienes razón. Esto es una puñeta. El no ver a tus amigos es un rollo. Entiendo que estés harto de las videoconferencias porque yo también estoy harta con otro tipo de cosas, pero no queda nada porque la semana que viene lo vas a poder ver. Imagino que serán de Madrid o de alguna, o Barcelona o algo, o que han entrado en la fase uno y que están todavía sin poder verse. O sea, le queda nada. Le queda nada y sobre todo decirle, mira, si esto te ha molestado tanto, lo que es el confinamiento, por favor, mantén conducta de seguridad cuando salgas, porque si no lo hacéis, dentro de una semana volvemos otra vez a lo mismo. Claro. Que va a ser peor. O sea, quiero decir. Padres divorciados, ¿cómo motivar a un adolescente por videollamada? Esta es la madre. Están separados y habla con su hijo solo por videollamada, le cuesta mucho y ve que está muy desmotivado, no sabe qué hacer. ¿Pero desmotivada con qué? Pues con la situación, como que está desganado. Pone desmotivado y ella intenta conectar, ¿cómo puede hacer? Porque solo habla con él por videollamada. Sí. Porque los padres están separados. Perdona un segundito, Diana. Perdona. Andrea, ¿pasa que esta vuelta es aquí? Es que la van a sacar a pasear y dice, ¿dónde está vuelta? Yo la tengo aquí. Cógelo, está aquí. No te lo encuentras. Ala. Estaban poniendo ahí un mensaje. ¿Dónde está vuelta? Ay, pobre. ¿Dónde está vuelta? Estaba aquí conmigo. Que, bueno, pues lo que habría... Estaba muy desmotivado. Claro, lo que habría que preguntar un poco que cuál es el motivo de la desmotivación, si son los estudios, si son los amigos. A mí yo creo que ahí es muy importante empatizar y decirles que te entiendo perfectamente, puedo entender cómo te estás sintiendo, qué te gustaría poder hacer en este momento, de todo lo que estás haciendo, qué podríamos hacer distinto, en qué te puedo ayudar yo, pero, claro, no podemos decirle que salga a la calle si no se puede. Entonces es un poco tratar de empatizar y pedir en qué puedes ayudar porque hay veces que cuando vemos a alguien desmotivado solo queremos darles consejos. Claro. Pero no sirven para nada y a veces, muchas veces, a veces simplemente con poder hablar y deciden yo quién te puedo ayudar y qué se te ocurre, qué soluciones podemos buscar. A veces nos da la sensación de que no llega a eso, ¿no? Y a lo mejor nos dicen es que estoy triste. Y decimos, no, este es triste, hombre, si estos son dos días y se va a pasar. Y a lo mejor simplemente con decirle, te entiendo, yo estaría... Entiendo perfectamente, claro, entiendo perfectamente que este es triste, yo también lo estoy. Tienes que hacer un taller para ayudar a empatizar. Sí, sí. Porque es verdad. Mira, la siguiente pregunta que te voy a hacer tiene que ver con el taller que has sacado de pensar de forma útil y positiva para superar el tema de ansiedad. Un chico con 15 años con ansiedad por COVID. ¿Ansiedad por COVID porque está contagiado o porque tiene miedo? No, 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 no. Porque tiene mucho miedo y por esta situación le está generando muchísima ansiedad. Así lo entendí yo. Ahora que dices... Claro, lo primero que le preguntaría a esta madre o a este padre es si esa ansiedad por el COVID se la han notado otras veces. O sea, si tiene tendencia a obsesionarse con los temas, ¿no? Porque puede ser aisladamente el COVID o puede ser una persona con tendencia a rumiar y a dar vueltas a las cosas o a las enfermedades. Si es así, el taller, si tiene 15 años y lo ve y está presente con su padre o con su madre, perfecto. Porque lo que vaya a dar ahí es que ellos le ayuden luego a mantenerlo. Y si no, puede leerse La trampa de la felicidad que mis hijos con 15 años también se lo han leído. La trampa de la felicidad. de Ruth Harris. Es un libro maravilloso. A ver si está por aquí. Ahora. No, no está por aquí porque lo tiene uno de mis hijos. Y ese con 15 lo podría leer, ¿no? Sí, sí, sí. Mi hijo lo ha leído con 15 y lo entiende perfectamente. Sí. ¿Es de hace mucho tiempo o podría valer ahora con el tema, por ejemplo, porque lo que has dicho de la trampa de la felicidad me llama a mí al tema de las redes sociales, a lo... La trampa de la felicidad es... Mira, la trampa de la felicidad es un libro basado en la terapia, aceptación y compromiso. Lo escribió un médico y un médico australiano y es maravilloso porque está muy bien escrito y es muy fácil de entender. Entonces, lo que enseña a la gente es muy práctico. Enseña a la gente a distanciarse de esos pensamientos. Hace mucho hincapié en la meditación, en no rumiar, en distanciarnos, en no identificarnos con nuestros pensamientos, pero es muy fácil. Yo creo que es un libro de cabecera para el resto de la vida. Vale, vale. No, es que claro, al decir eso me he acordado de muchas veces que los padres decimos que los jóvenes están viendo en internet una realidad que no es real, que es a través de lo que se ve en Instagram o de lo que se ve en TikTok y pensaba que a lo mejor también iba un poco por ahí con la trampa de la felicidad. Sí, no, no. La trampa de la felicidad el autor la describe como que la trampa está en querer controlar la vida para ser feliz y en querer buscar un estado de felicidad que no existe. Vale, como que esté fuera, ¿no? En vez de ser uno mismo a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Vale, pues nada, tenía otra que es lo mismo, 14 años y contesta fatal, no comparte y se enfada por todo. No de no compartir, se enfada por todo. Claro, yo creo que aquí lo mismo, que es sentarnos con ella a ver en qué podemos ayudar, a ver cómo podemos integrarnos más en su vida. Es que yo creo que la comunicación es básica con los adolescentes, pero tienes que iniciarla tú, pero no es una comunicación de saber qué han hecho en la calle, porque ellos no quieren compartir eso. Es una comunicación para hablar de otro tipo de cosas que nos vaya vinculando como personas. Y lo primero es preguntar, oye, yo quiero tener más relación contigo, o yo quiero tener una relación distinta, ¿qué puedo hacer yo? Porque enseguida, como tú ves, no hay ni un padre ni una madre que diga, la estoy liando parda. No, son todos ellos. Ellos contestan mal, ellos no sé qué, ellos, ¿sabes? No, no, vale, que sí, que esa es la punta del iceberg, pero siéntate a hablar con ellos a ver qué tienes que cambiar tú. Porque cuando haces eso, si quieres que mejore, claro. Claro, cuando haces eso, también ellos como los desubicas un poco. Los colocas, ¿no? Porque ellos están esperando que tú les eches la bronca y que los etiquetes y que los juzgues y que, ¿sabes? Pero cuando haces eso los descolocas un poco. Y yo creo que es importante, porque cuando tú quieres cambiar algo, si realmente tienes interés en cambiar la comunicación con tus hijos, no puedes sentarte con ellos y dices, a ver si aprendéis a hablarme bien. Es que estoy harta de que me contestéis mal. No, si tú tienes interés, te involucras tú. ¿Yo qué tengo que cambiar? Y ya luego les diré, oye, ¿y vosotros qué podríais cambiar conmigo? ¿Cómo lo hacemos para que esto funcione? ¿Cómo nos ayudamos? Pero si tú ya te sientas a decirles es que siempre contestas mal, siempre estás de mal humor. Porque es que nos sale automático. Claro, claro, pero... Son aquí, lo tenemos aquí, claro, no... Exacto, pero si a los pares no sale como automático ese tipo de comportamientos, a ellos les sale como automático contestarnos mal. Entonces, entre el automático de uno y el automático de otro, la casa sin barrer, somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Yo creo que no hay tutía ahí. Vale. Para mí es importante que es que te jodas el primer paso. Pues yo creo que ya las que tengo son iguales, o sea, ya las has contestado. Valores, comunicación y sobre todo yo me quedo con eso, con que pongamos el foco un poquito nosotros, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué puedo cambiar yo? Y sobre todo una conversación previa porque los mayores intuimos que le pasa esto, intuimos que son de esta manera, intuimos... No, no, pero siéntate y pregunta. Y averígualo, ¿no? Claro. Averígualo, deja de... Y pregunta, y pregunta, como decíamos antes, desde la amabilidad y desde la prudencia, no preguntar para que la persona se sienta mal, se sienta culpable. O a pillar, ¿no? Exactamente. Como dice una vez, si vamos como... Ya verás cómo me va a decir. Cómo me va a decir esto. Que a la hora de preguntar haya nobleza. Vale. Bueno, pues, muchísimas gracias. No sé si había preguntas porque no me ha dado tiempo a ir leyendo, pero bueno, yo creo que más o menos las has contestado todas y sobre todo el que pongamos un poco la vista también en lo que tenemos que hacer nosotros que para eso somos los adultos con la corteza prefrontal desarrollada, ¿no? O sea que... Bueno, pues, muchísimas gracias. Nada, Diana, un beso fuerte. Cuídate mucho. Autor del libro Ruth Harris. Ah, del libro de la trampa de la felicidad que has dicho y el de la buena adolescencia de Puyo que no está... Exacto, y Ruth Harris. Muy bien. Harris. Vale. Bueno, pues nada, os guardaremos. Un beso. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.